Nos quedamos en los Estados Unidos con la información y vamos a hablar de Brindy Spears que por estos días ella está preparando el gran lanzamiento a nivel público de su libro de memorias de Woman in Me, La Mujer en Mí y habla, entre otras, muchas cosas de la relación que tuvo con Justin Timberlake una de las parejas como más famosas, ¿no? De principio de los años 2000. Ellos eran muy, muy jovencitos, estuvieron varios años juntos y ella decide, en este libro al cual le dio una copia a Justin Timberlake, una copia adelantada decide hablar sobre una situación, bueno, bastante delicada que tuvieron que vivir juntos y era un embarazo no deseado que habían tenido con su libertad recientemente obtenida tras el movimiento Free Britney que le permitió retomar el control sobre su finanza, sobre su carrera y sobre otros aspectos de su vida la cantante decide publicar este libro de memorias ella revela ahí que cuando salía con Justin Timberlake quedó embarazada de él pero luego se realizó un aborto fue una sorpresa, cuenta ella en el libro para mí no fue una tragedia en el momento que me enteré que estaba embarazada yo quería muchísimo a Justin siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos solo que bueno, sería mucho antes de lo que había previsto eso escribía Britney Spears sobre el embarazo en el libro pero Justin no estaba nada contento con el embarazo decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas que éramos demasiado jóvenes y la verdad es que si hubiera dependido solo de mí dice Britney Spears nunca lo habría hecho refiriéndose ahora sí a la interrupción del embarazo que ella tuvo sin embargo Justin estaba tan seguro de que no quería ser el padre que terminó efectuando el aborto Britney Spears una revelación quizás de las más picantes que tiene el libro de las más delicadas porque ella decide ya meterse no solamente en su propia intimidad en este libro de memoria sino también en la intimidad de cada una de las parejas que tuvo a lo largo de su vida el 24 de octubre sale en librerías de forma pública en varios idiomas así que lo estaremos esperando para traer un poco más de información sobre lo que Britney decide contar en este libro ¡Gracias! ¡Gracias!